...necesario cumplir los derechos establecidos en la Constitución que, como establece el presidente, se dejaría fuera del beneficio a muchas personas. Y en el uso de la palabra, la asambleísta Rafa. Asambleístas, queridas ecuatorianas y ecuatorianos, evidentes son las prioridades que el Ejecutivo tiene en el momento de implementar políticas públicas. Todo para los capitales financieros y nada para los ciudadanos. Su capital humano. El presidente Lazo nuevamente engaña y da la espalda a la educación. Y sobre todo, a los estudiantes de nuestro país. El pasado 11 de noviembre del 2021, este pleno aprobó por unanimidad, escúchese bien, unanimidad, las reformas planteadas al Código Orgánico de la Economía de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. Lo cual resulta un poco irónico, ya que como se ha demostrado en otras ocasiones, parte de este pleno, de este pleno, únicamente defiende y demuestra su compromiso con el pueblo ecuatoriano cuando le conviene. Pero cuando es momento de enfrentar los desatinos y la doble moral del representante al Ejecutivo, se hacen de la vista gorda, lo encubren y defienden. Ahora bien, en la objeción parcial remitida por el presidente Guillermo Lazo, se establece, entre otras cosas, que el régimen especial de facilidades, que el régimen especial de pago únicamente se aplique a los programas de becas administrados por la CENICID, dejando por fuera de este régimen especial a miles de personas y estudiantes que accedieron a créditos educativos y que lamentablemente no han podido cumplir con el pago de sus cuotas. Además, el Ejecutivo ha planteado que el régimen especial de pagos sea de carácter temporal, con una duración máxima de veinticuatro meses. ¡Qué insulto! Esta objeción únicamente nos confirma que el presidente Lazo es completamente ajeno y distante a la realidad ecuatoriana, a la realidad de las mayorías, una realidad cuyo denominador común es la falta de empleo y dinero. Pretender que el régimen especial de facilidades de pago únicamente se aplique a los programas de CENICID demuestra la falta de oídos al clamor de miles de personas y estudiantes que únicamente esperan de nosotros una ayuda, una mano, que les permita salir de la situación tan complicada y adversa en la que se encuentran. Recuerden, compañeros legisladores, y en este punto quiero ser muy enfática, para que se escuche bien, en todos lados, la reforma aquí debatida no constituye una remisión o perdón de deuda, lo único que se busca es brindar facilidades de pago a quienes no tienen las posibilidades económicas para cumplir con el pago de sus respectivas cuotas. En otras palabras, las deudas por estudio serán pagadas en su totalidad. Es lamentable ver la quietud con la que el Ejecutivo actúa frente a las necesidades de unos y la agilidad y predisposición para la que actúa frente a las exigencias de otros, como los grandes capitales y el FMI. Nuestros estudiantes, nuestros profesionales, están sin trabajo. No tienen la suerte de percibir un ingreso fijo mensual que les permita pagar sus deudas. Y es justamente a este grupo de ecuatorianos a quienes el gobierno pretende seguir ajustando sus bolsillos. Pero claro, a los grandes grupos económicos, a los más grandes del país, les seguimos condonando sus deudas tributarias a través de incentivos. Y se les perdonan los cientos de millones que por concepto de multas tributarias le deben, nos deben. Es indignante que entre los años 2018 y 2019, en el co-gobierno Moreno-Lazo, a las 15 empresas que más adeudaban al Estado por concepto de multas tributarias, se les pagó un monto equivalente a más de 824 millones de dólares. Es decir, esos cientos de millones nunca fueron pagados, mientras que la deuda total por créditos de estudios y becas asciende a 72 millones de dólares. Deuda que con la reforma propuesta será pagada, pero con cierta facilidad. Estas cifras solo nos demuestran quiénes son los destinados a pagar los platos rotos de la pandemia. Así como en la reforma tributaria calificada de urgente por el presidente Lazo, mal llamada ley de oportunidades, que busca cargar todo el peso fiscal a la clase media, a la clase trabajadora, y dejar intactos a los grupos económicos más grandes del país. A unos no solo se les da facilidades de pago, se les perdona el 100% de intereses, multas y recargos derivados, de las obligaciones tributarias. Pero a otros, a los más vulnerables, a los que se han esforzado por cumplir su sueño de ser profesionales y que en un futuro contribuirán y serán el pilar fundamental para alcanzar la superación y desarrollo en nuestro país, se les persigue, se les cierra las puertas, se les impone medidas absurdas, como la prohibición del ingreso al servicio público, se les embarga sus bienes. En pocas palabras, se los trata como verdaderos forajidos. Señores legisladores, Los estudiantes no son evasores de impuestos, no tienen su dinero escondido en guaridas fiscales, no arreudan cientos de millones de dólares al Estado. Seamos sensatos y no permitamos que las injusticias de siempre sigan ocurriendo frente a nuestros ojos. La capacitación y profesionalización de jóvenes y adultos demanda políticas claras, enfocadas en contribuir a enfrentar la crisis económica que atraviesa el país. Políticas de inversión, como las implementadas durante el gobierno de la Revolución Ciudadana. Sí, a muchos les molesta, pero a otros, al pueblo, los hace felices. Políticas que entre los años 2007 y 2016 invirtió en educación un total de 13.900 millones de dólares y adjudicó en ese mismo periodo de tiempo un total de 19.586 becas legisladores. La objeción parcial presentada por el presidente Lazo no responde a las necesidades sociales y económicas de nuestro país. La objeción rompe con el espíritu mismo de la reforma planteada y crea una norma parche, una solución temporal y discriminatoria que favorece únicamente a un determinado grupo de personas. Por las razones expuestas y por nuestros estudiantes, este pleno tiene la obligación de ratificarse en el texto inicialmente aprobado y rechazar la objeción parcial presentada por el presidente Lazo. Objeción que va en contra de las necesidades de nuestros estudiantes. A cada uno de ustedes les digo, no pierdan la esperanza, queridos estudiantes, queridos profesionales, no se dejen desvanecer por políticas que anteponen el capital frente al ser humano. Tengan la confianza y la certeza. La bancada UNES y que desde esta curul siempre estaremos con ustedes y nunca dejaremos de luchar en contra de las injusticias y las políticas regresivas que se pretenden implementar. Fuerza, queridos ecuatorianos. Venceremos y volveremos por nuestra patria grande, esa de equidad y justicia social para todos. Muchas gracias, señora presidenta. La intervención de la asambleísta Ana María Rafa.